Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, Pesos Pesados. Antes que nada, quisiera darle las gracias a nuestros patrocinadores Scotiabank y Cartel, que yo no sé si tú, Pati, tú, Javier, o tú, Ramón, conocen que Amex tiene un producto para pesos pesados, una tarjeta de crédito para pesos pesados. ¿Cuál? ¿La Amex Platinum? Viejo, esa Amex Platinum te da una serie de beneficios chulísimos para facilitarte tu vida. Te acomodan los viajes con un concierge que te hace reservaciones, te consigue hoteles, te consigue taquillas para conciertos, tienen los servicios VIP o los salones VIP en el aeropuerto. Un palo para llantar a tu esposa, decirle, mi asistente va a hacer la reserva en el restaurante. Buenísimo. Bueno, hoy estaba camino a Santiago y ahora que estamos trabajando con Cartel, me impresioné en la cantidad de vallas y letreros que tienen el logo rojo. Eso es como cuando tú compras un carro nuevo, que te das cuenta de la cantidad de carros que hay de esa marca. O sea, tú ibas jugando cepillo, tú ibas jugando cartel, jugando cartel, jugando cartel. Actividad para los niños. Claro, sí, lo que pasa es que Cartel tiene una cobertura nacional buenísima. O sea, que si andan buscando en sus estrategias de comunicación una solución para llegarle a todo el país, Cartel es una excelente opción. One Stop Shop. Bueno, señores, pues vamos arriba. Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios, pesos pesados. La verdad es que nos sentimos sumamente contentos. En plural, nos sentimos. Todos. Yo entiendo que sí. Sí, yo entiendo que sí. Porque es que ya, primero ya han pasado dos episodios. Nos ha ido bastante bien con los primeros episodios. La cantidad de followers, señores, que les invito de inicio a dar un follow en Spotify o Apple Podcast, ha seguido subiendo la cantidad de followers, señores. Correcto. Y importante que nos sigan porque así saben cuándo salen nuestros episodios. Y los que nos siguen, denle su rating en Spotify ahí con una estrellita. Con cinco estrellitas. Sí, no, no, sí. Yo no quiero jugar con ese cinco. Con cinco estrellitas. Entonces, nada, la verdad que con el episodio pasado de José María no fue bastante bien. Fue un ángulo diferente, viendo ya el tema de negocios desde el arte, digamos, y cómo una gente va subiendo poco a poco. Claro, no, y una industria que le está dejando al país también muchos nuevos ingresos. Hablando de la ley de cine, de la inversión externa que está entrando gracias a esa ley de cine. O sea, que creo que fue un episodio sorprendentemente completo. Sí, la verdad que sí. Hoy vamos a ser un poquito diferente. Vamos a entrar en una materia que para algunos es medio tabú, para no decir para muchos. Pero yo sí sé que es un tema que siempre lo vamos a abarcar. Siempre vamos a estar trayendo personas, expertos en la materia, y que sigan aportando este tema. Porque es un tema importantísimo, un tema importante para los emprendedores, para los empresarios, para los empleados, para los profesionales en general, ahora y siempre. Y que afecta positivamente, si se maneja bien, al país directo. Claro, y que vienen crecimientos desde hace un tiempo ya. Y creo que ahora, en los últimos años, está muy en boga. Y más de nosotros, y me incluyo, queremos aprender más y queremos incluso formar parte de eso ahora también. Entonces, creo que súper atinado. Así es, y para eso tenemos aquí al CFO, o director financiero, que entiendo que así se dice en español, de Putney Capital Management, uno de los portafolios de inicia. Y para eso tenemos aquí al señor José Aquino. Bienvenido. La verdad que, bueno, la gracia es a ti de habernos cedido este espacio de tu tiempo para hablar de estos temas tan interesantes y tan importantes incluso, que yo creo que poco a poco el país, como lo vimos con Carlos Ruiz, como lo vimos con Cristian Cabral, poco a poco ha ido avanzando, bastante. Y eso hace que el país también sea mucho más atractivo para inversiones extranjeras, lo hace mucho más atractivo en un montón de cosas. Entonces, pero antes de entrar en materia directamente de finanzas, nosotros queremos saber cómo una gente llega a ser CFO de un portafolio de tanta importancia como lo de Putney. ¿Cómo inicias tu carrera? Cuéntanos de aquí. Vamos a arrancar por el inicio, como dicen. ¿Qué día naciste? Bueno, miren, básicamente yo soy economista. Ahorita hablábamos de cómo fue que yo caí en economía. Ustedes saben que cuando yo terminé el colegio, bueno, ¿qué yo voy a estudiar? Nada, habían tres opciones en este país. Lamentablemente no me podía irme a estudiar afuera. Y nada, había economía, contabilidad y administración. Relacionado a finanzas. Relacionado a finanzas, exactamente. ¿Por qué me gustaba la finanza? Bueno, yo vengo, mi mamá tiene, o sea, mi papá es médico, mi mamá siempre ha estado vinculada al tema bancario, siempre ha sido trabajado en bancos, y yo me incliné siempre por esa área. Entonces, nada, estudié economía en Intec, y cuando terminé la carrera, se me presentó la oportunidad de hacer, en Intec en ese entonces, no sé si será lo mismo ahora, se hacía o un monográfico, o se hacía una pasantía. Y tuve la suerte de entrar a hacer una pasantía en DASA, no sé, de Espradel Asociados, no sé si la conocen la firma, con don Carlos Espradel y Roberto Espradel. Bueno, ahí me involucré en todo lo que era tema de economía como tal, en asesoría financiera, pero obviamente muy junior, porque estaba en el proceso de graduarme, o sea, era el último trimestre de la universidad. Y nada, entonces nada, salí de ahí, y se me presentó la oportunidad de hacer una maestría en FIU, ahí sí ya mis padres me pudieron vaquear. Echa la mano, echa la mano. Echa la mano. Friends and Family. Exactamente, exactamente, Friends and Family. Hicieron su aporte en ese pequeño fondo de educación. Y nada, me fui muy joven, tal vez yo me arrepiento un poco de eso. Es algo que tal vez, por eso es que muchas maestrías exigen que tú tengas como varios años. Experiencia laboral. De tres a cinco años, te pido. Exacto, pero nada, la experiencia fue buena. Por allá hice una maestría en negocios internacionales, en concentración en finanzas, y cuando vengo, cuando vuelvo, entro y digo, bueno, ya entonces vamos a entrar en materia, como dicen, ¿verdad? Vamos a aplicar los conocimientos. Pero obviamente, con poca experiencia, los trabajos que surgían no eran tampoco, uno siempre viene con la mentalidad de que, bueno, ya voy a hacer... Sí, ya llegué de mi maestría. Uno llega con la maestría de afuera y dice, voy a ser gerente senior de... Exactamente, después que yo hice esta inversión, ¿verdad? O que mis padres hicieran esta inversión, vamos a buscar el retorno de eso, bueno. No, y que también las empresas... Me encanta leer a veces posiciones disponibles. Dicen, estamos buscando una persona junior, pero con cinco años de experiencia. Exactamente. Yo estudié finanzas también, y yo cuando salí de la universidad, creía que a los 25 yo iba a tener un fondo ya. Exactamente. No, no, y yo siempre tuve el sueño, por decirlo así, de trabajar en Wall Street, qué sé yo qué, pero que tú sabes que eso no es tan fácil. Y nada, y cuando regresé aquí me metí en Citibank, en el área de control financiero. Citibank para mí fue muy buena escuela, porque obviamente con todos los criterios internacionales, tú conoces el mundo bancario, y en esa área específicamente era todo el tema de controlling, o sea, presupuesto, análisis financiero y eso. Luego ahí... Que ya City, ahí, perdón que te interrumpa, era full corporativo, full... No, todavía, ese año justo fue que hicieron la... Vamos a decir, el desmonte... El cambio. Exacto, de la parte retail, que se la vendieron a Scotiabank, si no me equivoco, y ahí entonces se pasaron a corporativo. Pero justamente ahí yo hice la transición entonces al Banco BHD, donde también fue muy buena escuela, y trabajé directamente, y entré como gerente, en el área de análisis de crédito de banca corporativa y comercial. Aquí estamos hablando ahí, ya tú tienes 22, 23 años. Ahí yo tenía 24 años. 24, ok. Sí, sí, exacto. Yo, para mi edad, me sentía como que, bueno, ya soy gerente. No, y ser gerente en un banco a los 24 años. No, está bien. Exactamente, exactamente. Y ahí con el jefe supervisor, una persona de tremendo trayectoria y peso en la banca, y que era muy didáctico. Era una persona que le gustaba que su staff, de verdad, aprendiera. Y eso me sirvió mucho porque toda la parte de análisis financiero, analizar compañías, créditos, hacer proyecciones, entender todos los detallitos a la hora de analizar un cliente, que en este caso son compañías, eso me dio mucha, mucha, mucha expertise en la parte de análisis financiero, que yo no lo había visto a nivel académico, pero a nivel de experiencia no la había tenido la experiencia. Que hoy en día eso probablemente... Me sirve muchísimo, me ha servido muchísimo, exacto. Ahí duré como tres años, y de ahí pasé a trabajar en una compañía, para no seguir diciendo muchos nombres, que trabaja con... Es una agencia de cambio, básicamente, que trabaja en los aeropuertos. Es una que se instaló aquí para esa época, yo trabajé en esa instalación, tuve que, de hecho, ir a Argentina, a la casa matriz de ellos, de la parte de Latinoamérica, a hacer el entrenamiento, y eso porque yo iba a ser el director de operaciones, como lo fui. Y adicionalmente, cuando regresé, me tocó abrir todas las franquicias, o todas las sucursales, en todos los principales aeropuertos, en las Américas, en Puerto Plata, luego se abrió en el Este, y así sucesivamente. Que ya ahí tú vas a pasar, tú pasaste en ese punto de... Un negocio financiero, pero viendo las operaciones... Claro. Otro campo. El día a día de cómo se genera. Claro, ¿no? Y el tema de trabajar con mucha gente, porque ahí sí había un staff importante, como eran operaciones. Yo tenía varios administradores que yo supervisaba, que eran los encargados de cada sucursal, pero cada administrador de eso tenía varios operadores. Estamos hablando... Probablemente, en general, habían como 70 personas. Vamos a decir, indirectamente debajo de mí. Y yo estaba relativamente joven. Nada. Ahí aprendí muchísimo por la parte de tesorería, porque al final es un negocio de tesorería. Pero tenía un inconveniente, que era que había que viajar en carro, como cosa loca. Porque había que andar el país entero cuando vuelto. Claro. Había que ir a cada uno de esos puntos de... Exacto. ...de servicio. Exactamente. Entonces, me acerqué donde mi amigo, Roberto de Praer, otra vez. Y le dije, Roberto, mira, ¿tú crees que yo puedo volver? Pero ya un poco más senior, en la parte, porque ya tenía cierta experiencia, ya tenía, qué sé yo, cuatro o cinco años de experiencia, o más. Ya venía, ya había tenido la maestría y eso. Y me integré de nuevo a trabajar con ellos, en la parte más de asesoría financiera, asesoría financiera, básicamente. Porque era lo que yo sabía. Lo que hacías era básicamente consultas sobre reestructuración, sobre mejora de operaciones. Sí, mira. Cuéntame un poquito. Exacto. Ahí en esa parte, esa parte era lo que yo quería que hiciéramos. Básicamente, ese era mi enfoque, como trabajar en la parte de consultoría financiera. Pero la firma de ellos, en ese momento, estaba muy, vamos a decir, embarcada en lo que era todo tema de, ¿cómo se llama esto? Negociaciones comerciales de tratado de libre comercio. Más diplomático. Más de comercio exterior. Ese tema de trabajar con la base de datos de aduanas, generar informes de ese tipo. Sí, todavía siguen trabajando la parte de economía, que era lo que yo había, había trabajado anteriormente con ellos, que esa sigue trabajando y la sigue trabajando todavía la firma. Pero en ese momento estaba muy enfocado en eso, en hacer, por ejemplo, análisis de factibilidad para montar una planta. Eso sí, algunas cosas se hicieron así, pero no era finanzas como tal, que era lo que yo había visto en los bancos, por ejemplo. Finanzas como tal, tú dirías más, planes de negocio, valoraciones. Exactamente. Transacciones de compra-venta. Sí, nada de eso se, no es el enfoque de la firma, y creo que no lo sigue haciendo todavía. Ojalá que Roberto no me mate. Perdimos un follower, señor. No, no, la verdad que ellos tienen un nicho muy, muy bueno, pero no, pero no es el enfoque de la firma actualmente, o en aquel entonces, por lo menos. Ya vamos ahí más o menos, pero entre 2007, 2008, según mi cálculo. Exactamente. Según mi cálculo. 2007. Y, y entonces, eh, de ahí brinqué, porque yo decía ya, yo estaba brincando mucho. Pero eso está bien al principio. Al principio, pero después vamos a hablar de esos temas. De no brincar. Que no se brinca tanto, porque a esta generación ahora le gusta brincar mucho, pero bueno, eh, nada, el tema es que cuando, cuando me llama un amigo, y me dice, mira, que están buscando una gente, en el sector público, bueno, mencionan muchas instituciones, eh, para el área de presupuesto, qué sé yo, que iban a pagar tanto, y pagan, pagan, pagan muy bien. Y yo la verdad que cometí el error, lo digo, lo reconozco, de como que dejarme tentar por el dinero. que yo después ahora, y se lo digo a mucha, a la gente que, bueno, que uno trata de que aconsejar, si se puede decir aconsejar, es decirle, mira, a veces hay dinero que no se cogen, hay salario que no se cogen, y no porque sea malo, sino porque, no, oye, lo que tú vas a mal pasar, y a sufrir, en cuanto, a, a todo lo que sabemos, que como el sector público, en aquel entonces, hay un costo detrás. Claro, entonces, ese costo yo lo pagué ahí, y literalmente, yo duré un mes. Wow. Un mes. Un mes, en el sitio que no vamos a nombrar. No, no, el amigo que tal, que probablemente escuche esto, sabe, que también el sector financiero, sabe, conoce bien la situación. Sabe que te hizo una maldad. Eso fue una pasantía. Eso fue una pasantía, yo ahí conocí como era el sector público. Dijiste ya, no me gusta. No me gusta. Que es algo importante también, saber que no te gusta. Exactamente. Y ya, pero yo también me sentía, que tenía que estabilizarme, porque ya, estamos hablando, yo me casé en el 2007. Yo sabía que tenía que ver con eso. Sí, por ahí va el asunto. Yo estaba esperando desde ahorita. Siempre pasa, siempre termina por ahí el asunto. Nada. Entonces yo decía, bueno, tengo que estabilizarme, no puedo estar dando brinco, porque a un muchacho sí le luce. Le luce. pero a una gente ya que quiere casarse, hacer una familia, y eso no le luce. Y nada, yo recuerdo que empecé a buscar trabajo, así como todo el mundo busca en internet. Y de hecho venía de una entrevista en el este, con mi ya esposa en ese momento, y me llaman de, en ese entonces se llamaba Grupo Bichini, que yo había aplicado a una página de internet de esa, Aldaba, o empleo.com. No había LinkedIn todavía. No, no había LinkedIn, nada de eso. Nada de eso. Y me, y me contactan la gente de recursos humanos. Yo había visto esta vacante de analista financiero. Ok. Y el perfil era básicamente todo, todo lo que tú mencionaste ahorita, Javier, de, 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 y yo, ¿qué? Fusiones y adquisiciones. Exactamente. En español, sí. Y yo decía, oye, pero, qué bien, pero decía confidencial, yo no sabía qué, qué institución era. O sea, no decía qué compañera que estaba buscando. Entonces, nada, me llaman, viniendo yo en, se recuerdo yo en la carretera, y cuando yo cojo el celular, y me sale ahí, y no, que estamos llamando, para de, de Grupo Bichini. Y yo, wow, nada más de oír la palabra, ese apellido, tiene que ser interesante, y nada. Eso como que te llaman los yanquis, yo creo. Exacto. Más o menos, más o menos. Y mira, que ahora, esa, esa, ese, ese nombre, Grupo Bichini, no se puede, no sé, no, o sea, a ellos no nos gusta decirlo. Exacto. Pero, la verdad era que se llamaba así. En aquel entonces, porque todavía, y vamos a llegar ahí, no se había hecho toda la, reestructuración, la estructuración, de formar la firma, y todo eso. Pero nada, me llaman de allá, me, me entrevista a recursos humanos, yo hago todo el proceso, un proceso sumamente largo, de hecho fue, fueron muchas entrevistas, primero con la analista de recursos humanos, después con la jefa de recursos humanos, después con, quien iba a ser mi supervisor en ese entonces, y con el supervisor del supervisor. O sea, fueron cuatro entrevistas, de las cuales, había algunas que entre una y otra, habían varias semanas. O sea, que no fue de que un proceso largo, un proceso rápido. Y, pero nada, al final, entro, y ya han pasado 14 años, estamos ahí, ahora soy el CFO. Una preguntita, José Miguel, ya que tú haces la aclaración de que pasaron un par de semanas entre entrevistas, en ese periodo entre el innombrable y tu contratación en Casa Vicini, perdón, en Grupo Vicini, tú estabas sin trabajo, tú estabas literalmente jalando aire, como decimos. Sí, venía de una entrevista del este. En la espera que desespera. Exactamente. En la espera que desespera. Es una entrevista que, de hecho, sentía que no me había ido tan bien. O sea, tú sabes, entrevistas que tú vas, y dices, no, como que no hice química con la gente. Con la persona. Sí. Y yo creo que lo chulo de todo ese pasaje es que a pesar de que no necesariamente tú pudiste estudiar lo que tú querías, que era más el tema financiero directamente y demás, tuviste una travesía y en buen dominicano, guayate la yuca and you pay your dues. Exacto. Llegaste a tu objetivo y de una forma u otra te formaste en el camino, en lo que sí te apasionaba y querías hacer como. Ah, no, sorry, rápido, que creo que también lo hemos visto en los otros episodios de personas que tenían muy claro lo que querían, probablemente no estaba disponible aquí en el país, y en su trayectoria entonces armaron la carrera. Exacto. Con su experiencia, con educación secundaria, o sea, de postgrado y demás, y tú eres un ejemplo más de eso. Y me imagino que, bueno, que ya cuando empecemos a hablar de los 14 años, ahí también hubo todo un entrenamiento y crecimiento. Esa ha sido la verdadera universidad. porque lo que comentábamos ahorita, o sea, tú te puedes preparar y eso te da la base, pero la experiencia que tú adquieres en los trabajos, diferentes trabajos, porque todos los anteriores trabajos aportaron algo en mi vida, en mi carrera profesional, y más en esa parte financiera, y también a saber enfrentar situaciones hasta con personas. O sea, porque, como digo, o sea, no es fácil bregar con gente, pero hay que hacerlo. O sea, eso es parte muy importante del trabajo. Y, y nada, y eso ha sido tremenda, tremenda escuela. Y lo bueno fue que entré a una compañía que, si bien es cierto que fue el grupo quien hizo la, todo el proceso de, de, de reclutamiento, realmente quien me contrata es una compañía que es Pudney Capital Management. ¿Ok? Esa Pudney Capital Management es una afiliada a lo que luego el grupo se convirtió en Inicia. Y, y Inicia, tú volteas el nombre y tú sabes. Sí, sí, Entonces, esa firma, Inicia, junto con Pudney, vamos a explicar primero lo que Inicia, ¿verdad? Sí. Inicia es una firma administradora de activos. ¿Qué es una firma? La firma administradora de activos. Exacto. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? Cuando, cuando, conocemos que la familia tiene una trayectoria aquí de muchos años, muchas inversiones, el primer, el primer Bichini vino en el 1860, si no me equivoco, por ahí, y estamos ahora en la cuarta generación, que empieza a partir del 2005, por decirlo así, a tomar control. Cuando ellos toman control, toman el negocio. Hay un cambio de generación, digamos. Exacto. ellos reciben un sinnúmero de activos, inversiones que habían hecho la tercera generación, los papás de ellos, que eran negocios muy grandes y productivos, como podemos mencionar, tradicionales, el de azúcar, que es el ingenio Cristóbal Colón, Metaldón, el complejo metalórico dominicano, y entre muchas otras, que eran inversiones que ellos habían hecho, y sociedades que habían hecho en el tiempo. Entonces, cuando esta generación toma ese control, o toma el negocio, dice, bueno, esto hay que organizarlo. Pero vamos a organizarlo de una forma que contratemos ciertas firmas, organicemos esto, donde busquemos firmas especializadas por sectores. Porque como estaban en tantos sectores, y eran muchas empresas de peso, se hicieron esa estrategia para buscar talento especializado en esos sectores, y administrar las inversiones. Por eso digo administración de activos. Porque activos puede ser cualquier cosa, puede ser, qué sé yo, hasta esta mesa. Pero, pero, en este caso son las inversiones que ellos tenían en ese momento. Entonces, ellos forman, junto con, con quien era, el encargado en ese entonces, Rafael Vélez, que fue, en una de las entrevistas que yo, que yo pasé, y mi director en ese entonces, mi jefe en ese entonces, era Luis Sanz, que es el director financiero de ese momento, que es la posición que yo tengo ahora. Y nada, ellos tenían esa firma, Funding Capital Management, que era la afiliada de Inicia, para administrar los activos de energía e industria. Entonces, ellos recibieron unos activos, unas inversiones, como mencioné, o sea, por mencionar algunas grandes, Metaldón, El Ingenio, y otras más, Domicem, temas de cemento, y muchísimas empresas. Todo lo que es energía industrial. Energía también, con Eje Jaina, todo eso. Todo lo que, en la parte industrial, es más bien material de construcción. Ok. Y la parte agroindustrial, es todo lo que tiene que ver con el ingenio, y tema de, de, de agroindustrial, básicamente. Entonces, nada, todos esos activos entraron bajo esa administración, o esa gestión de nosotros, y yo era el analista financiero, del, del área financiera, del portafolio. Y, y en ese inicio, que, bueno, ya cuando, cuando tú entras como, como analista, ¿cuál era, o sea, qué era un día a día tuyo? Bueno, mira, lo interesante de, de este, de este negocio, de administración de, de activos, es que, tú puedes, puede ser algo tan sencillo, como tener que ayudar al CFO, de una compañía específica, a, a hacer presupuesto, o como, algo como que te mandaron una inversión, que va a ser, una de las, de los activos que estamos administrando, o sea, de, de los que ya mencioné, eh, quieren comprar una, una planta en tal sitio, para expandirse, o quieren, o, o estamos viendo opciones de fusionar, una, un activo que tenemos con otro, de la competencia, que se acercó a nosotros, por ejemplo. Porque, esas, esas empresas, tienen, tienen su, dentro de sus operaciones, sus financieros. Claro. Y ustedes son, como una extensión, a esas operaciones, del día a día, para, digamos que, para lo extraordinario, o sea, ya sea inversiones, ya sea. nosotros, como nosotros, representamos, en cierta forma, al accionista, a través del gobierno corporativo, que se instaura, en esos, en esas empresas, esas compañías, se, a través de consejos, se toman las decisiones, y a través de comités operativos, que hay, sin número de comités, comités financieros, comités ejecutivos, comités de talento, para ver temas recursos humanos, a través de ciertas personas, que se asignan del equipo de nosotros, o de Inicia, porque también Inicia, tiene su, su staff, pueden, ayudarnos, a crear valor, porque, el objetivo, de un administrador de activos, es que, los activos que recibió hoy, mañana, valgan más, eso, es tan sencillo, como eso. O sea, que la familia, o el grupo, pasa de ser un operador industrial, y empresarial, a conformar un grupo, de gestores especializados, que ellos ceden esos activos, obviamente, con alguna participación, a un grupo de especialistas, que son los que se van a encargar, de maximizar, el valor de esos activos, correcto. Sí, lo único que, eso cuando tú dices, ceden, ceden la gestión. La gestión, correcto, así voy a decir. Sí, o sea, en vez de participación. Exactamente, no hay participación, sino es la gestión. Claro, entonces, cada uno de esos, un metal dom, o sea, tiene su, su director operativo, su director financiero, y ellos ven el día a día, y ustedes entonces, velan por la salud, de esa gestión. Exactamente, y tratamos de que, con la gestión que se hace, desde, como te dije, todos los comités, consejos, y todo ese gobierno corporativo, de crear valor, no solamente para nosotros, como representantes, ante los accionistas, sino también para todos los stakeholders, para los empleados, y para nuestros socios, porque no todas las compañías, son 100% del grupo. Que, bueno, aquí aclarar un poquito, con el tema de stakeholders, y, 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 que incluye eso. Eso incluye prácticamente a todo aquel que afecta, de una manera u otra. Está afectado por. Y cuando digo afecto, no, no es ni positivo ni negativo, sino que, que tiene, que tiene algún tipo de relación. Ahí entran los accionistas, ahí entran incluso hasta los clientes, los colaboradores, los proveedores. Correcto. Todo el ecosistema. Todo el ecosistema, el entorno que se rodea. De influencia de la empresa. Exactamente. Y ahí de una pregunta, tú mencionabas que ustedes existen para agregar, agregar valor. Ese agregar valor es más allá de lo financiero solamente. O sea, ustedes se meten en, yo creo que tú ahorita mencionaste, hasta recursos humanos, y demás. O sea, que no es solo que los números estén saludables, sino que. O sea, todo, como te digo, todos los stakeholders tienen que verse beneficiados. Obviamente, el esquema de, de, de esto de administración de activos, tiene mucho que ver con, con lo que es private equity, que los otros días ustedes estuvieron hablando aquí con, y con todo este tema que está muy, muy en boga aquí con administración de, de, de fondos. ¿Qué pasa? Que nosotros no somos un administrador de fondos, pero nosotros nos medimos como si lo fuéramos. Ok. ¿Por qué no somos? Y no tiene nada que ver con, 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 con administración de fondos tal cual como lo están implementando aquí, porque nosotros no estamos levantando capital de nadie. ¿Entiendes? Entonces, nosotros lo que sí gestionamos esos activos, que pueden crecer en el tiempo, o sea, y la idea es que crezcan en el tiempo, pero asimismo también puedo, podemos nosotros a través de los diferentes comités que, que se le presentan a inicia y, porque todo esto nosotros no, no tenemos la potestad única de tomar decisión unilateralmente. Ahí me gustaría hacer una, una, una pequeña pausa y, y un break de, de entendimiento y, y para aclarar varias cosas. Me imagino que hay mucha gente que, que ha visto la serie de Billions. Yo soy uno, que me encanta, by the way. Y, y fuera bueno, como quizá aprovechar ahora y decir como que, ¿cuál es la diferencia entre un period equity, una militaridad de fondo, un hedge fund? ¿Cuál, cuál, cuál son esas diferencias que tienen, vamos a decirle firmas o, o instituciones, empresas? Entidades. Entidades. Sí. ¿Cuál es, cómo se diferencia y cómo nosotros también identificamos cuál es cuál y, y nada? Sí, mira, eh, es una pregunta interesante que me apasiona. Dale para allá. Porque, o sea, realmente en, recientemente todo lo, lo que uno tradicionalmente conoce como inversiones o fondos, es lo que uno ve, eh, fondo mutuo. O sea, básicamente son fondos donde compran acciones, compran, eh, instrumentos de deuda, ese tipo de cosas. Ahora bien, hay un segmento que se llama inversiones, es un segmento del mundo financiero, ¿verdad? De inversiones alternativas. Y eso abarca todo lo que es private equity, ¿verdad? Eh, hedge funds, todo lo que es real estate, y todo, y, sí, básicamente, y bueno, y fondos de infraestructura también hay, están ahí. Eh, ese mundo, si nos entramos en el de private equity, que vamos a decir, es el, como que el, estamos hablando más o menos aquí, está subdividido por, por lo que es venture capital, que todo ese capital, eso, cuando tú tienes una idea, quieres buscar un inversionista, que te acompañe, a desarrollar esa idea, eso es capital a riesgo, para que tengas una idea, el 90%, y ojalá que esto no sea deprimente, para, el 90% de los startups, o sea, de negocios así de venture, el 90% fracasa. o sea, que imagínate el riesgo que hay ahí, para una firma, que invierte en venture capital, entonces, hay diferentes firmas, de private equity, que se, se van subdividiendo, por el tipo de, objetivo, o estrategia, que tienen, en el, en el enfoque de su inversión, está venture capital, como mencioné, está growth equity, que es, para tú, acompañar a una compañía, a la compañía, cuando ya pasó la etapa, de venture capital, que ya tiene un producto, posicionado, o un servicio, y necesita capital, para crecer, que hay cierta validación, que es un poco, de lo que Carlos, no dijo, que en algunos de los fondos, hacían de eso, de crecimiento, bueno, aquí le llaman, un fondo de desarrollo, de sociedades, ok, pero, pero el fondo, de desarrollo de sociedades, aquí, y aquí estamos mezclando, vamos a decir, internacional con lo local, pero, pero es válido, en la parte, aquí, lo están implementando, eh, que el, que el fondo, tiene un reglamento, que siempre, cada fondo, tiene sus, sus reglas del juego, verdad, y dice, bueno, yo voy a concentrarme, invertir en, este tipo de sector, con este tipo de, de, de mercado, o, o X, o, o con inversiones, que no pasen de 5 millones de dólares, por ejemplo, pero eso, aquí, es muy pequeño, este mercado es muy pequeño, para tú hacer, delimitarte, claro, entonces, para, para no delimitarte, aquí son medios abiertos, aquí tú, aquí tú puedes, invertir desde, de, 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 deuda, puede entrar ahí, puede entrar venture capital, puede entrar compañías maduras, o sea, lo que sea, pero cada, como te digo, cada, cada administrador de fondo, define, qué tipo de fondo es, y bueno, y obviamente los aportantes, deciden si entran ahí o no. Claro, su criterio de inversión. Exactamente, siguiendo con, vamos a decir, con la estructura de, de lo que es Prevert Equity, luego de Growth Equity, está Buyouts, los Buyouts, son básicamente, estas empresas que, ponete un ejemplo, que ya son públicas, que ya cotizan en bolsa, pero, vuelven a ser privadas, por eso se llaman Buyouts, ya, ok, Burger King ha hecho eso, por ejemplo, tres veces, o sea, hace su IPO, se desarrolla, y después dice, no, la IPO siempre es la inicial, la primera, la vez que sale, y luego, lo han recogido varias veces, y recogido es que viene un Prevert Equity, y dice, mira, por ejemplo, en el 2010 creo que fue la, y le compra a todo el mundo su share, y dice, exacto, yo voy a comprar las acciones a tanto, y todo el mundo vende, porque es un precio que está, inclusive por encima de la cotización, exacto, todo el mundo vende, y ya se privatiza otra vez, ya no está en la acción, ya no sale en el mercado. Y eso es parte de Prevert Equity. Eso es parte de Prevert Equity. El tema de los Buyouts. porque quien le compra la acción, es una firma de Prevert Equity, que, que, que la firma de Prevert Equity, lo que hace, es que tiene, eh, como es una gestora, y administra, lo que tiene es unos aportantes, o Limited Partners, es el nombre correcto, que aportan el dinero al fondo, y el, y el, y el, y el Private Equity Firm, toma ese dinero, y lo invierte a discreción, con, con igual, con ciertos criterios definidos, a veces hay comités de inversión, depende, estamos hablando aquí, que, que esos fondos se, pueden ser, se definen dependiendo de la jurisdicción, ese número de cosas, o sea, en Estados Unidos se define de una forma, aquí se definen de otra, o sea, depende. Una empresa de Prevert Equity, entonces, digo, pregunto, salvo el buyout, no, no invierten en empresas públicas, me imagino que por ahí que viene el tema del Private, exactamente, y obviamente el tema del buyout, lo compro, o sea, la compra cuando es pública, pero para convertirla en privada, ok. Claro, y entonces tú te preguntas, ¿y para qué hacen eso? Bueno, o sea, al final del día, creación de valor, o sea, ¿por qué? Porque, al Limited Partner, que como mencioné, es la persona que pone el dinero, o el grupo de personas, porque no, o instituciones, porque normalmente, eso se maneja, o sea, por ejemplo, ninguno de los que estamos aquí, puede decir, voy a aportar en este Private Equity, no, o sea, son gente de patrimonio neto, importante, o lo que le llaman, inversionistas sofisticados, o acreditados, instituciones con endowments, fondos de pensiones, ese tipo de instituciones. Otra cosa que es importante mencionar, que tú dices, bueno, ¿por qué también tienen esa libertad? Porque son como más, son menos regulados, y es exactamente por eso, porque como los aportantes, son inversionistas acreditados, porque tienen ciertos montos, y es un jueguito de rico, vamos a hablar así. O sea, ahí no es cualquier cosa que entra. Las regulaciones son más flexibles, y entonces ahí, si tú quieres brincamos a hedge funds, que es el otro bracito. Pero hay un paréntesis, asumo que las regulaciones son más relajadas, en ese punto, porque es un private equity. O sea, tú no estás impactando a terceros de una manera mayor. Es un private equity, y como dice él, por los inversionistas acreditados, sofisticados, el regulador asume, que tú sabes lo que tú estás haciendo, que esa persona que tú estás dejando entrar, o captando su dinero, entiende el riesgo que está asumiendo, al momento de invertir contigo. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, un private equity, ¿tienen que también reportar el SEC o no? No. O sea, ellos tienen, hay un reporte que se envía, pero no tienen la regulación tan estricta como un fondo mutuo. Ok. Que es el fondo mutuo tradicional, es el que invierte en ETF, que invierte en stocks. ¿En dónde? ¿En ETF? ETF son, vamos a decir, fondos, son agrupaciones de índices, básicamente. Como un S&P 500. Exactamente. Exactamente. Y, ok, volviendo ya a la pregunta original, antes de entrar a hedge funds, en billions, Axe Capital, ¿qué? Un hedge fund. Un hedge fund. Un hedge fund. Entonces, ¿qué? Y fíjate que a él, si nos vamos a la serie, a él sí le tiraron la fiscalía. Claro, claro. No, a él lo tienen, en todas las temporadas se le chuba a alguien. Claro, claro, porque. Sí, pero él no es muy sano, que digamos. No, yo lo sé. Tú no me explicas bien el por qué que se la tiene cogida. Así se va a llamar el título, el título del episodio, Analizando Billions. Mira, no fuera malo. Bueno, nada, mira, un hedge fund básicamente es un fondo, igual con la misma estructura que le acabo de explicar, donde hay nuevos aportantes, todo eso. La firma cobra un management fee por manejarte ese dinero. ¿Ok? Entonces, ese dinero lo invierten en cualquier cosa, porque, o sea, la gente no entiende, o tal vez no se imagina que los hedge funds pueden invertir hasta en obra de arte. Si vieron Billions. Exactamente. Recuerda que en la serie, para usar la analogía, él tenía un... Un almacén lleno. Un almacén. Y un artista que estaba, que quería que le hicieran una... Yo creo que Netflix va a patrocinar este episodio, si seguimos hablando de... No, Showtime, que es... Showtime, Showtime. Nada, entonces, nada, el asunto es que invierten en cualquier tipo de activo, puede ser real estate, puede ser un edificio, lo que sea, no tienen esa regulación tan estricta. Sí están regulados, porque, por ejemplo, ellos pueden invertir, a diferencia de Prevareculti, ellos sí pueden invertir en securities públicos, o sea, ellos pueden sí invertir en stocks, pueden qué sé yo qué, en commodities y ese tipo de cosas. Y en estos días invierten en... En criptomonedas. en criptomonedas y demás. Sí, claro, y de hecho muchos de los whales, como le llaman, que son los que mueven el mercado de criptomonedas, son fondos que hay detrás. Claro, eso lo vimos con todo lo que pasó a principio del año pasado, ¿o fue? Bueno, recientemente ha habido un movimiento grande. Sí, sí. No, pero estoy pensando del caso este que se fue súper famoso con la... Ay Dios, con la tienda de videojuegos. Ah, GameStop. pero eso sí fue, eso sí fue, bueno, un Prevareculti estaba ahí, o sea, un hedge fund estaba, y entonces como que muchos inversionistas se agruparon para... Independiente, y le hicieron como... Exacto. Eso cambió los mercados de valores, de hecho, que se reunieron, se organizó un grupo de lo que llaman retail traders, que son tú y yo, pero... De Juanitos Pérez. En escala de millones. Exacto. Y hicieron que una jugada de un fondo de eso se vaya en contra. Exacto. Sí, porque hedge fund juega con estrategias diferentes a lo que tradicionalmente uno ve en las inversiones, o sea, ellos juegan a la larga y al corto. Eso quiere decir que ellos invierten en una posición larga, que larga quiere decir que ellos apuestan que eso va a subir, que ellos van a mantener esa posición, van a hacer el hold, y una posición corta es que a lo que ellos van a corto es que va a bajar. O sea, es como una apuesta, yo apuesto que va a perder el teléfono. O sea, yo uso, tal vez la analogía no es exactamente igual, pero cuando tú juegas en las ruletas, en el casino, es como que tú juegas al rojo y al negro, o al verde, rojo y negro, que no son los colores, que juegan los dos. Tú dices, pero ¿cómo no tiene sentido? Tú entiendes, estás jugando a ganar y a perder. Exactamente. Que no es 50-50 la probabilidad, by the way. Exactamente, porque te puede salir la otra. El cero. Exactamente. Es más o menos eso, pero ellos lo que hacen con, ahí lo que están ellos invirtiendo, no es en el movimiento del activo, del security per se, o de la inversión como tal, sino la relación entre ambos. Claro. Entonces, el que va a subir y el que va a bajar. O sea, por ejemplo, ellos van, voy a la larga en el petróleo, pero ellos analizaron que siempre que el petróleo sube, el oro cae, por decirte algo. Entonces, ellos dicen, bueno, me voy a la larga aquí, me voy al corto aquí. Ellos buscan oportunidades que no importa lo que pase en la economía, teóricamente van a ganar dinero. Exacto. Están cubiertos. Por eso se llaman, son fondos de cobertura. Ellos, el hedging es lo que están haciendo. Aparte de eso, invierten en ese número de productos sofisticados que tampoco quisieran traer. Perdón, me acabo de entender por qué se llama hedge fund. Ah, bueno, sí. Que yo nunca había entendido por qué la palabra hedge, y es porque es un fondo de cobertura. Hedge fund se traduce a fondo de cobertura. Perdón, estoy teniendo un momento de, ah. Hedge fund se traduce a fondo de cobertura. O sea, ellos están cubriendo sus riesgos, básicamente. Sí, y me imagino que también ese es el tipo de instituciones, me imagino que las otras también, probablemente, pero son el tipo de instituciones que desarrollan estos softwares con algoritmos para predecir, y según comportamientos. Bloomberg Terms. Exactamente, sí, porque todo, como te dije, ellos lo que analizan es la variable, analizan el beta, el beta es la correlación que hay entre el mercado y el instrumento. Que es un índice. Es un índice, por ejemplo, un beta de uno, quiere decir que si el mercado sube uno, el precio de ese activo sube uno. Si es 0.5, es 0.5, si es 2, o sea, todo uno. O sea, es la relación con el mercado. Claro, entonces ellos buscan el alfa, también no estamos muy técnicos. Tranquilo, dale. El alfa es básicamente ese premium que hay sobre el beta, y ellos tratan de lograr ese alfa, haciendo la jugada con la estrategia que te mencioné de largo y corto. Y ellos pueden manipular un poquito eso también, con cómo invierten. Bueno, manipular es una palabra fea. Perdón, influir, influir en el comportamiento. Porque eso sí es penado allá. Claro, con el SEC ahí hay problema. porque, bueno, hay varios hedge funds famosos que han fracasado. Por ejemplo, el de Steve Cohen, que era de 50 billones, por insider trading, que se fueron ocho empleados. A él le metieron una demanda civil, pero es un ejemplo. Bernie Madoff. Exacto. Pero ese sí fue, ese sí fue, exacto. Ese fue un Ponzi scheme, una piramidal, ¿verdad? Que no se quieren explicar esto, pero todo el mundo... Explícalo, explícalo. Hay mucha gente que... Estamos casi cerrando el paréntesis, que está muy interesante, pero explícalo. Sí. No, básicamente él lo que hacía era que prometía unos retornos, y esos retornos él obviamente no los conseguía con las inversiones que hacía, y lo que hacía era que captaba dinero fresco, capital que entraba al fondo, y con ese capital fresco pagaba a lo que le había prometido el retorno, que ya estaban dentro del fondo. Llegó un momento que obviamente eso es como una bola de nieve, que va creciendo, va creciendo, y se va viendo un hueco. Cuando vean los libros, decía, pero aquí como que falta algo. Aquí como que hubo un cuento. No, parecido a cuando te dicen, ¿Quieres ser tu propio jefe? Una famosa compañía, no era de que es Telex Free, que se llamaba. Exactamente. Los que van entrando, le van pagando a los de abajo, y el día que dejan de entrar inversionista nuevo, se rompe el ciclo. ¿Quieres ser tu propio jefe? La verdad que... Perdón, y ese caso fue de 65 billones. El de Madoff. El de Madoff. 150 años en cárcel, y murió el año pasado. Sí, yo creo que hay una película. Sí, sí, hay una película. Hay una película. Hay películas, sí, de la vida, de ese pedacito de la vida que fue complicado. Sí, de eso hay muchas películas interesantes, también, no necesariamente del lado malo, pero también del lado positivo, The Big Short. Exacto. The Big Short. Ese es muy bueno, y eso es basado en hechos reales. Exactamente. Sí, claro, la crisis del 2008. Sí, que fue bastante compleja. O sea, que si quieren conocer un poco más de ese mundo, de mercados, hedge funds y demás, la pueden ver y es muy interesante. Sí, y me gusta también el hecho de que tomamos esta pausa para aclarecer un poquito el, no sé, aclarecer. Aclarar. Aclarar. Para aclarar un poco. Ok. Para aclarar un poco este tema. Entonces, ya tenemos ahí lo que es private equity, hedge funds, mutual funds, que el tema de mutual funds es bien parecido a lo que, lo que hacen aquí las monteadoras de fondos, según lo que entendí. Exactamente. Entonces, ¿dónde más o menos, si puede caer quizás Putney, más o menos? ¿O a cuál se puede asemejar más? A ninguno. Y que elijo los tres. No, claro, porque nosotros no somos un fondo que está levantando, o sea, primero no pudiésemos, primero, si me paro aquí y decir, miren, invierten en tal sitio, o sea, eso no puedo, porque no somos un fondo. Administramos unas inversiones que están ahí, que si yo compro, vendo, fusiono, ya eso es privado, y obviamente, mientras tú hagas tu transacción bajo la normativa fiscal, no pasa nada. Entonces, eso es administrar tus inversiones, es una administradora de activos. Y claro, el objetivo, así como son el de Private Equity, Hedge Fund, y todo lo que hemos mencionado, es crear valor, porque de ese valor que yo le creo al quien me aportó los activos, o me dio el dinero para invertir en los activos, en el caso de los fondos como tal, es que yo, la gestora, cobra un, un fee, un fee, eso es igual a aquí, la administradora de la Jafi, de aquí, hacen lo mismo, tienen un, un fee de administración, y un fee de, de éxito se llama, según la, la normativa de aquí, pero, en el caso internacional, es un carry, que es un carry, vamos a decir, un, un porcentaje, sobre lo que yo te devolví, ponete lo sencillo, si nosotros, aquí formamos un fondo, se llama, pesos pesados, fondo pesado, exactamente, creamos una compañía, que es la que lo va a administrar, que es capital management, fondo pesado, capital management, levantamos capital, fuera de aquí, ¿verdad? porque no estamos registrados aquí, pero podemos invertir aquí, podemos invertir donde sea, de ese, de ese, de ese, de ese, de ese monto, que se va a levantar, en un periodo de tiempo, se paga un fee de, de administración, que es para pagar, todos el, todos los salarios, de todo el, costo administrativo, en la gestora, en la firma que administra, ahora bien, de ese monto, que se invierte, si yo te devuelvo, vamos a poner, vamos a simplificarlo, en 100, si invirtieron 100, yo te devuelvo 200, de los 100, adicionales, hay un porcentaje, que es para la gestora, miren su estado, de la AFP, que hay un costo de administración, y un costo, sobre el rendimiento, de las inversiones, si porque entonces, no lo quería, no lo quería complicar, pero es sobre, el premium, de lo que, de una tasa mínima, por ejemplo, si yo te digo, mira, tú me vas a dar 100 millones de dólares, pero, yo te prometo, que mínimo, tú te voy a pagar 5, anual, tú vas a tener, un beneficio del 5%, muchas veces lo indexan, a un indicador económico, exactamente, puede ser inflación americana, ese número de cosas, puede ser, es una tasa de interés promedio, ponderada, de la empresa americana, lo que tú quieras, pues lo indexamos, a un indicador, y sobre ese premium, o sobre ese, superávit, por decirlo así, es que se cobra, ese porcentaje, que va para la gestora, eso normalmente, se hace, en los private equity, al final del fondo, de la vida del fondo, porque la mayoría, de los fondos, de ese segmento, son, tienen vida, vida finita, o sea, tienen un plazo, 10 años, 15 años, a veces, ha habido fondos más largos, hay fondos que no tienen, vida, vida, o sea, no tienen límite, pero tradicionalmente, si son fondos, que tienen un plazo, entonces, esos años, se dividen, en los primeros 3, 4 años, normalmente son, de inversión, el año 3, 4, 5, son de, básicamente, levantar, depende de, tú hayas comprado, si tú compraste, fue, si es un fondo, de growth equity, en ese año, 4, 5 y 6, tú te vas a encargar, de crecer, el mercado, o crecer la compañía, o fusionarla, con otra, o X, depende de, hacer una operación comercial, que te rinda, rentabilidad, claro, al final, subir el valor, de la inversión, entonces, o sea, y perdón por interrumpirte, pero a fin de cuentas, y simplificándolo, para nuestros escuchas, la operación de ustedes, no obstante, lo que ustedes hagan comercialmente, en cuanto al punto de vista, de su administración, o su creación, y su operación, es bastante tradicional, o sea, tú tienes un dinero, tú montas un negocio, tú administras un negocio, y generas una rentabilidad, entonces, lo que lo diferencia ustedes, de cualquier otro negocio, es que, si yo puse un dinero, y puse mi capital, para armar mi negocio, yo me llevo, toda la rentabilidad, en este caso, yo confío en ustedes, como administradora, y ustedes me garantizan un retorno, y por encima de ese retorno, entonces, un porcentaje, claro, no, y que a fin del día, esos accionistas, ponen, digamos, vamos a poner 10 pesos, y yo espero un retorno, por lo menos superior, al que me pudiese dar, el banco, hacerlo yo solo, o ir al banco, hacerlo yo solo, o el banco, y sobre ese valor, es que entonces entra, el, 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 el fee de, de éxito, por decirlo así, por no decirle comisión, es una comisión de éxito, que viene siendo algo variable, dentro del, dentro del esquema, un porcentaje, sobre el, el, la creación de valor, el porcentaje puede ser fijo, pero variable, dependiendo de la, de la creación de valor, el rendimiento, exactamente, la diferencia, para comentarle a Ramón, o sea, la diferencia que aquí, obviamente, no fue que se puso un dinero, sino se recibieron unos activos, no se recibieron unos activos, porque recuerda que todo este esquema, o la estructura específica, de, de Pudney, inicia, es para organizar, y administrar, y seguir creciendo los negocios, que ya, que ya existen, o también monetizarlo, porque no necesariamente, tú sabes, se han vendido cosas, se han comprado otras, se han crecido, se han seguido creciendo en otras, y lo importante, es que nosotros tenemos un enfoque regional, o sea, si bien es cierto, todo esto empezó con activos locales, inversiones locales, el, el mandato de la firma, es, todo invertir en la región Nola, y Nola, es básicamente el norte de Latinoamérica, entonces, estamos enfocados ahí, por eso que hemos hecho ya inversiones, en otros países, norte de Latinoamérica, eso es, Colombia, Panamá, no, porque eso es Centroamérica, exacto, entra México hacia abajo, todo lo que es Centroamérica, sacando a México, que ya es Norteamérica, y de Perú para arriba, y Perú para arriba, exacto, ok, no, y, interesante eso, ajá, sí, Perú para arriba, exacto, si pasa que en, en mi trabajo yo manejaba Middle America, entonces le llamábamos así, exactamente, y ahí si me gustaría, saber entonces, ¿qué papel juega un CFO, o quizás no solamente CFO, quizás la división de finanzas, de finanzas, dentro de esta firma, ¿qué papel juega a la hora de la toma de decisiones, y cuáles son esas principales funciones, a la cual usted se le atribuye, y se espera de parte de ustedes, y cuando digo toma de decisiones, puede ser ya sea una adquisición, ya puede ser la venta de un activo, o incluso la toma de decisiones de las operaciones en sí. Bueno, en cuanto a las operaciones en sí, nosotros apoyamos a los diferentes CFO que hay en cada compañía de activos, como mencionábamos, ellos tienen, ellos existen y hacen su trabajo excelente, y nosotros no podemos estar, no, vamos a decir, en el medio, pero sí a nivel de la gestora, de la administradora, todo lo que es analizar, todo lo que sea inversión o desinversión, analizar los rendimientos de los activos, cómo van, porque nosotros vamos midiendo cómo van los fondos año a año, de hecho trimestralmente vamos evaluando todos los activos que tenemos, pero la idea es que año a año se siga creciendo en valor, hay años que obviamente se destruye el valor por factores externos, la pandemia, lo que sea, pero el objetivo es de, y la parte financiera o el CFO o el área financiera con el equipo, lo que estamos evaluando es básicamente el desempeño financiero de las compañías, por ende del fondo, porque es la suma de todas las partes, y también analizando cualquier inversión o desinversión que haya que hacer. Entonces, estas empresas al final rinden cuentas a ustedes, o sea, al consejo, al consejo, cada compañía tiene su estructura como cualquier otra, su gobierno corporativo, con su consejo, con su gerente general, con su ejecutivo y todo eso, y al final ellos, nosotros, rinden a la accionista básicamente a través del consejo, de la asamblea. Y ustedes, por ejemplo, o sea, con cierta, o sea, ustedes miden el rendimiento cada tres meses, digamos, de manera trimestral, pero también realizan de manera periódica valoraciones de esas empresas, me imagino, o sea, hicieron una inversión, vamos a valorar ahora cómo. La medición como tal es una valoración, porque es la única forma de yo saber si hubo creación o destrucción de valor. José, hay algo muy interesante que tú has mencionado varias veces, y el tema del gobierno corporativo, yo sé que he visto muchos grupos empresariales de cierto tamaño, y ya empresas que tal vez tienen financiaciones grandes, que sí lo tienen, a veces por tema familiar, otras veces porque se lo exigen un acreedor, pero una empresa ya más pequeña, familiar, ¿qué puede hacer para tener cierto tema de corporate governance o control dentro de una empresa? Sí, mira, eso es uno de los grandes retos que tenemos como país, verdad, como mercado relativamente pequeño, que hay muchas empresas familiares, y eso nosotros lo hemos visto, o sea, cuando hemos visto oportunidades de inversión, uno de los temas es que, que primero hay una alta dependencia de tal vez el que maneja el papá de la familia, por decirlo así, y no hay una asociación gerencial clara, por ejemplo, y un sin número de cosas, y cuando tú te le acercas a ellos y le dices, mira, podemos hacer una transacción, pero vamos a implementar un gobierno corporativo, ¿por qué? Porque es la única forma de yo poder incidir en la operación, y más si yo no tengo el control. Y mitigar un riesgo. Claro, porque yo puedo entrar como accionista minoritario en una compañía, o puedo ser mayoritario, pero independientemente, aunque yo sea minoritario, yo necesito tener las diferentes representaciones, y diferentes controles que me permitan a mí poder incidir en la operación, porque si no, no te hacemos nada. Si no, voy a ser un inversionista pasivo, y que voy a depender de lo que haga dicha persona o dicha familia. Que puede hacer muchísimas cosas, hasta mal uso de esos fondos activos. O sea, eso puede ser tan sencillo como la familia, asumiendo que todos sean accionistas, de pautar una reunión con cada cierto tiempo, para discutir algunos temas. Y toma decisión. Claro, eso se puede hacer así, pero lo ideal es que busquen personas externas. Imparciales. Claro, porque, y de hecho cuando se ve todo este tema de ESG, que lo hablábamos ahorita. ¿De cómo? ESG. Environmental, Social, y Governance. Ok. Eso es lo que analiza, y eso son criterios de inversión, que se están utilizando ahora para evaluar, o sea, cualquier inversionista extranjero, que quiera entrar aquí, probablemente te va a venir con, ¿cómo tú estás en ESG? Y eso es básicamente analizar esos factores. El tema E, de la letra E, environmental, es todo lo que es medio ambiente, contaminación, o sea, que tú te, ¿verdad? Ahí, que no haya ningún tema por ese lado. Todo el tema social, es todo, toda la parte de, mano de obra, de que no haya, de que niños trabajando en una fábrica, o sea, manejo de personal, personal, relaciones con los empleados, o sea, o sea, o sea, governance, entonces, es donde la parte donde estamos hablando, es todo este tema de cómo, por ejemplo, cómo es la compensación del CEO, cómo es la compensación de las personas que están en el consejo, cómo funciona el consejo, quiénes son los miembros del consejo, porque independientemente sea una empresa familiar, por la regulación local, tú tienes que tener un consejo de administración, y tú sabes que también que esos miembros del consejo son, son liables de cualquier cosa que haga la compensación, tenía mal hecha, también, y el gerente general, y todo eso, entonces, eso no, eso cada vez más, las empresas familiares tienen que ponerse en serio con eso. Y ahí es interesante que tocamos ese tema, porque lo trotamos, no sé si fue con Carlos o con Cristian, que hablamos un poquito de la ley nueva que salió, me parece que el año pasado, con el tema del incentivo a la inversión, de que esto es parte de los requisitos, de lo que se le va a requerir a las empresas, para hacerse, digamos, pública o parcialmente pública, e incluso, me gustó mucho como tú destacas, que para ser incluso atractivo por una inversión extranjera, esto es uno también, no necesariamente los requisitos, pero si no es algo que ellos van a ir buscando, para proteger su inversión. No, y no solo su inversión, sino también su reputación a nivel corporativa, porque ahora, y más en el 2022 que estamos entrando, hay cosas que se te caen, o sea, hay empresas que han perdido muchísimo, porque se enteraron que, qué sé yo, afectaban, sacaban el aceite de palma de una planta, que ya casi no, o sea, que estaba, ¿cómo se dice? a punto de extinción, o que la fábrica de tenis tenía niños trabajando, y eso no solamente te impacta tu inversión, sino tu reputación de marca, que a largo plazo, entonces, te afecta ventas, y confiabilidad del consumidor final. Correcto, correcto. Sí, todo ese tema, y no solamente, no solamente inversionistas, sino hasta para acceder a crédito bancario, acceder a esto multilateral, ese número de cosas, que te están pidiendo ese tipo de criterios, para evaluarte como, 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 como persona que vaya a tomar un financiamiento. Claro, y es un tema que, que también está, está muy en, que lo estuvimos hablando ahorita, está muy en boga, el tema verde, medioambiental, y demás, eh, que, que las empresas todos los días, le están dando más relevancia, hay mucho apoyo también, del sistema financiero, hacia ese tipo de inversión, entonces, dile un poco, más o menos, qué tipo de iniciativa ustedes tienen. Bueno, tenemos, la principal inversión de nosotros, en el sector de energía, es Eje Jaina, que, vamos a decir, una, la generadora, eh, cabeza, por decirlo así, en todo lo que es tema renovable aquí, el parque eólico, parque solar, eh, y vienen más parques solares, o sea, que, se está, toda la matriz de generación, de Eje Jaina, que es una, que es una, cabe destacar, que es una sociedad, una alianza público-privada, porque la mitad de Eje Jaina, es del Estado Dominicano, y la otra mitad es privada, eh, básicamente, se, se empuja mucho, todo el tema de renovables, se hicieron una, se, recientemente se hizo una emisión, de, bonos verdes, que tiene un sin número de incentivos, pero también tiene un sin número de exigencias, de punto de vista, de, de indicadores, de renovables, de, de tema de, de impacto medioambiental, de tema de emisión de, de, de CO2, exactamente, entonces, todo ese tipo de cosas, por ese lado, nosotros estamos muy alineados, y la firma en general, tanto Pudnik como, como Inicia, está muy, en esa parte de sostenibilidad, y ahora en todo este tema de ESG. Y una pregunta, ¿esos bonos verdes son accesibles, solo para inversionistas acreditados, o público retail en general? Bueno, depende de las emisiones, porque, o sea, estas emisiones fueron, eh, fuera, fuera, ok. Entonces, eh, si, si tú lo haces, si 144A, es un bono internacional, normalmente esos son, son acreditados, pero, ahí pueden haber fondos, pueden haber un sin número de, son inversionistas institucionales, básicamente. Ok. Ya que tú has puesto el tema de ESG, y los cumplimientos de, de políticas de administración, y de gerencia de empresas, eh, aclarar un poquito, que todos esos principios, y todo eso viene en base, por, una serie de, de parámetros de cumplimiento, que ha puesto el Fondo Monetario Internacional, en base a unos, acuerdos internacionales de cumplimiento, eh, para la buena gestión administrativa, de las empresas, eh, pequeñas, grandes, de todo tipo. Entonces, ¿qué tanto tú crees, que, que, de tu experiencia, no de ustedes como Putney, sino viendo tú, desde un punto de vista de, de, del mercado, ¿qué tanto tú crees que afecta, internacionalmente, el cumplimiento, o no cumplimiento, de los principios de ISG? Porque todo eso tiene unos parámetros de cumplimiento, donde tú reportas, te metes un informe, y vas diciendo, sí, o sea, eh, yo tengo tanto empleado, tanto empleado, tal cosa, eh, yo consumo tanto. Y hay unos parámetros que, que, que no hay unas penalidades per se, más que un asunto de, eh, percepción de, de, del mercado. Entonces, ¿qué tanto tú crees que afecta? Digo, no, no solo es, eh, percepción, sino es un tema de, eh, acceso a ciertos, tipos de inversionistas, que te exigen, por ejemplo, o financiamiento, que te exigen eso. Y si tú, va a llegar, va a llegar un momento, que, que por todas estas exigencias mundiales, va a llegar un momento que, que se te va a limitar mucho. Y entonces, te va a salir, va a llegar el momento que vas a decir, bueno, y ahora que hago, no tengo muchas opciones. Te va a salir más caro el financiamiento, o los inversionistas que vas a poder encontrar, van, van a ser, vamos a decir, van a exigir unos retornos más, más altos, y, y se te va a complicar. Y al final, tenemos que tener claro que, todas, todas esas iniciativas van en mejora de, de todos. O sea, claro. Excelente. No, la verdad que, que es súper interesante, nosotros, eh, tocar este tema, y ver cómo, cómo, cómo la cosa va evolucionando en el país. Como, bueno, comenzamos hablando de ti, luego de finanzas, luego de billions, eh, luego volvimos a hablar de, 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 de lo que hacen en, en, en Putney, y, y, y ver que estas cosas que probablemente hace 10 años parecían tan, superficiales y no les daba tanta importancia, hoy en día, hoy en día son, eh, protagonistas de, de, de la toma de decisión para, para inversión de muchas empresas grandes, de extranjeros y demás. No, que como tú decías al principio, al final del día también aportan un montón al, al desarrollo y la evolución de la economía local. Claro. Y, y, y por eso creo que hay tanto interés y, digo, a pesar de que tú eres uno, ve billions, Wolf of Wall Street y demás. Nosotros ya. Pero, pero abre la curiosidad. No, definitivamente, definitivamente. Y para ir cerrando, José, yo quisiera que tú elijas una de dos o las dos. Uh-huh. La primera es, la primera opción es dar un consejo. Dale. Eso es fácil. Sí. Pero la otra es, si nosotros te quitamos todo lo que tú posees, bueno, lo que tú posees a nivel material y económico, material, ya. y te damos un millón de pesos, un millón de pesos, pesos dominicanos, para hacer negocios en el 2022, ¿qué teorías? Puedes pensarlo. Monta un laboratorio de análisis. Pero con un millón de pesos, pero con un millón de pesos, la máquina, tú más fácil como que le compras a par de, o subcontrato a un laboratorio. que empezó a traer pruebas rápidas. El joseo. Hace dos años, él te hubiese dicho, traigo macarilla. No, pero al final, al final, el tema de emprender, y creo que ahí te lo voy a atar con el tema del consejo, eso no es para todo el mundo. Eso hay que tener una personalidad muy afín, saber que, como mencioné ahorita, el 90% de los startups, también a la parte, me voy a decir startups, Silicon Valley, qué sé yo qué, pero startups de cualquier negocio que te quieras arrancar. Así como tú dices, del millón de pesos. Cualquier negocio tiene una alta probabilidad de fracaso, pero ese fracaso puede venir, por falta de disciplina, por falta de seguir intentando, de analizar qué es lo que está pasando, que fallé en el producto, fallé en el mercado, no entendí el mercado. No escuché peso pesado. No escuché peso pesado. No leí. También, tú no tienes que ser un experto en administración o negocio, para tú montar un negocio. No me asesore bien. O sea, hay muchos factores que inciden en eso, y yo creo que eso es, hay que hacer la tarea, como dice uno siempre, en cualquier cosa de la vida, y más en el tema de emprendedurismo, hay que hacer la tarea. Y ese sería mi consejo. Sí, me gusta cómo estuviste en el clavo, con el tema de que no intentó lo suficiente, y yo creo que ha sido una observación mía en común, de muchas personas que han tenido éxito, esa fuerza de seguir intentando. Bueno, el episodio pasado fue una cátedra de intentarlo muchas veces. No, el término sin rodillas de cabeza. Sí. No, y la verdad que a mí me llama mucho la atención, y de paso agradezco tu visita, porque la verdad que abre la mente, el ver cómo empresas que tienen una madurez, de cierto calibre, digamos, y que tienen tiempo haciendo este tipo de cosas, ver cómo uno puede pasar de querer ser el, yo hago todo, tenemos 10 empresas, vamos a operar a nosotros, y ver una manera diferente de hacer las cosas, que al final del día probablemente lo único que están haciendo es garantizando la sostenibilidad de ese patrimonio. Exactamente. Sí, y gracias también por venir a, creo que a explicarnos algo, que nosotros sabemos qué pasa, que existe en el país, pero como hablábamos al principio, por un millón de razones, empezando por la complejidad de lo que ustedes hacen, a veces la gente ni siquiera lo entiende, ni sabe, y sabe que están ahí, pero no saben qué consiste, qué se hace, los términos, yo creo que, o sea, yo por ejemplo que soy mercadóloga, nosotros no pasamos la vida boceando, entonces todo el mundo sabe exactamente qué nosotros hacemos, la gente que trabaja comercial también andan por la vida, tú sabes, en una misión comercial, por lo tanto son muy vocales, pero el financiero es muy calladito, entonces nos encanta traer personas como tú, que nos ayudan a educar a todo el mundo, en cosas que no son tan obvias, o que no están tan, en la punta de los dedos, como puede estar otras áreas de la parte de industria. La verdad que, José Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado, yo me llevo, yo me lo llevo todo, tú te lo llevas todo, gracias a ustedes, espero no haberlo confundido más, no, al contrario, la verdad que quedó bastante claro, me llevo mucho, me voy, hasta como medio emocionado, yo creo que voy a ver Billions otra vez, no agradecerlo, y que sigan con el proyecto, la verdad que aportan mucho, y hace falta, que la gente se vuelva sofisticada, en el tema de las inversiones, en el negocio. No, yo creo que como país, es algo súper interesante, que puede suceder, si poco a poco nosotros, cada uno de nosotros, aunque seamos albañiles, comencemos a tener cierto conocimiento de estos temas, y nosotros podemos volver a un Taiwán algún día, a un Singapur, tenemos más gente, y más espacio, y más recursos, por lo menos naturales. No, y me encanta eso que tú dijiste, de volverse sofisticado, y creo que es un mensaje que también podemos dejar, vuélvete sofisticado en tu área, o sea, tú eres albañil, a mueble de fuera, como dice Gustavo. Claro, yo estoy leyendo un libro ahora, en este preciso momento, y el éxito, es un libro de una persona, que viene de una familia, con muchos años en negocio y demás, y una de las cosas que él dice en el libro, era que ellos, cuando nadie quería ir a ferias, ellos iban a ferias, y se nutrían, y ellos hacían materiales industriales, precisamente, y en ese momento aquí, nadie se molestaba por agarrar un avión, invertir en ese conocimiento, en ampliar el tema de conocimiento, para poder realmente marcar una diferencia. Claro, exacto, eso de la diferencia es importante, porque hacer lo mismo, copiar, obviamente no estás innovando, entonces, ¿cuál es el valor agregado de eso? Claro. Entonces, tú ves que montan un negocio, y lo copian uno al lado del otro, y al final del día, la diferenciación, es lo que te da ese plus, de tú poder resaltar, sacar la cabeza, y hacer algo diferente. Sí, pues a fin de cuentas, tú puedes hacer tu vida, y tú puedes vivir. Claro. El tema no es... Pero te va a quedar ahí. Haciendo lo mismo, el país no crece. Que como nos enseñaron a nosotros, Gustavo, tú innovas o mueres. Exacto. Eventualmente, se vuelve insostenible, el llevar el ritmo de no innovar, y los negocios quiebran, señor. Y en el book club, que deberíamos crear de pesos pesados, ahí les dejamos también un librito rapidísimo, y que se lee en dos minutos, que se llama Purple Cow. The Purple Cow. The Purple Cow. Es bien cool. Y aunque es medio viejito, digamos que no es de los últimos años, sino que tiene más de 10 años, aplica perfectamente a esta época. Yo creo que aplica más ahora que cuando se escribió el libro. O sea que nada, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias a José Miguel. Recuerden darnos follow en Spotify, vuelvo y se lo digo, darnos follow en Spotify, señores, porque así se van a enterar cada vez que nosotros traemos un peso pesado de verdad. Cinco estrellas. Cinco estrellas. Recuerden también escucharnos a través de Apple Podcast, seguir en nuestras redes, Pesos Pesados RD, donde una cantidad enorme de personas nos está escribiendo. Los invitamos a que sigan escribiendo, porque al final del día lo que queremos lograr es tener una comunidad, y que esta producción sea una producción compartida entre todos. Señores, muchas gracias, gracias a Pesos Pesados. Gracias José Miguel, y gracias a ustedes, señor, por estar aquí. Bye, bye. Bye. ¡Gracias!